Hola, hola, ¿cómo están? Miren esa pantalla. Miren qué lindo. Les voy a dar una sopecita. Miren la línea. Miren qué hermoso detalle. Capicería. Cuero. Automático. Fenoeléctrico. Sistema Star Stop. Tecnologías Kiting. Contra crucero. Bluetooth. Todo, todo, todo. Es un mapa. Y aquí estoy arriba de este hermoso auto. Miren acá arriba. Hermoso día aquí en Los Ángeles. San Rojo. Miren acá atrás. Es un mapa. Voy a retroceder. Tadán. Qué silencioso. directa. Directa. Miren qué linda. Bantalla 7G. Perdón. Tecnología 7G. Basta. Y ahora me voy a bajar y se los voy a mostrar. Dejamos el parking. Tadán. Y voy a estar aquí. Y ahora me voy a bajar a mostrarles este hermoso mapa. Tadán. Molduras. Midea llanta. Hermoso. Asiento eléctrico. Sus buenas llaves, Mazda. Sorpresa. Uno de los más apetecidos. CX-30. 4x4. Versión GTX. Este sí que cuesta conseguirlo. La camarita amiga. Mazda. Se abre solamente con tocarlo. ¡Tatán! Este auto está listo para ser entregado. Listo, listo, listo. Su herramienta, su kit, su porta patentes. Audio voce. Audio voce. La llanta. El neumático. Y ahora, apretamos este botoncito aquí. Para cerrar. Y se cierra. Maravilloso. Lindo, lindo, lindo. Mazda. CX-30. Miren esa colita hermosa. ¿Qué tal? Obviamente, ustedes saben. Llegó vendido. Listo para entregar. Hoy día estoy sin camarógrafo. Por eso estoy yo haciendo el video. Ya chicos. Ya saben. La clave es reservar. Eso es lo importante. Y mucha, mucha paciencia. Nos vemos amigos. Chau, chau.